Hay una pregunta muy importante Un día estabas haciendo directo por la calle Sí Oliste a Porro ¿Y qué pasó? Cuéntame, cuéntame O sea, sí, vale, vale, vale Ahí vamos con Alapulo Alapulo, yo llevamos por Conde Aranda Que es una calle de Zaragoza bastante principal Y olía a Porro que mataba Le hago la broma, le digo ¿Ya veis algo que os puedo comprometer? Policía Nacional, se levanta el tío ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? Me saca la plaga y dice Inspector Jefe Y le digo, perdón, no sé qué, me quería pegar, eh Digo, perdón, no lo he hecho a malas, soy un chavalín Me he equivocado y le hice Venga, va, y me dieron de fumar Y empezaron estos de Algeria, estos de lo bueno, no sé qué ¿Un Inspector Jefe? Inspector Jefe de la Comisaría de la Policía Nacional De la Puerta del Carmen de Zaragoza Me estoy ganando una paliza de la Policía Nacional Pero me da igual A, C, A, B Me quedé flipando Y lo más importante de todo Que todo Lo grabó en directo, ¿sabes? Lo grabó en directo, que no es fingido Y sale la placa, que es verdad Sí, casi miraron unas hostias ese día Lo que pasa que, bueno No sé por qué en Anapuro Empezó a hablarles bien Y les cae en gracia Y nos perdonaron Si no, me dan una hostia Sí, sí Para que veáis Darknet Hay de todo Pero de todo Y me quedo corto Eh, la Policía de Zaragoza de 10, eh Joder, qué buenos estaban esos porros Pero luego nos los quitáis La Policía de Zaragoza de 10, eh Gracias.